¿Qué ha sido? Muchos años, pero como coordinadora hace un año. Hace un año. Exactamente. Bien, ¿y a qué te dedicabas ahí? ¿Qué hacías antes? Previo he estado, bueno, en diferentes actividades, pertenecientes también a la coordinación de discapacidad, he formado parte del equipo laboral, he formado parte también del gabinete, en conjunto con una psicóloga, en un espacio grupal de infancias con algunas situaciones de conducta. También he estado dando talleres a los adultos y a las adultas, digamos, responsables de las personas que forman parte de nuestro gabinete, en ecloterapia. Es una persona de carrera dentro del área, o sea que lo conoces desde adentro. En la colonia, de verano, he formado parte de muchos equipos. Bien, está bueno. Y hace un año que estás ahí en la coordinación. ¿Y cuál es el cierre del año? Porque viste que uno llega a esta etapa del año en cada uno de los laburos, en lo público y en lo privado, hace un cierre del año, es un balance. ¿Qué tenés para contarnos? Y el balance ha sido favorable, digamos, más allá de ciertas adversidades del año que hemos sentido, creo que a nivel general, ha sido un año muy favorable. Hemos logrado, bueno, continuar con todo lo que se venía abordando años atrás. Hemos podido continuar con los programas, los hemos sostenido, los hemos acompañado, los hemos apoyado. Y bueno, además, también hemos podido concluir con algunos proyectos que venían en camino y que aún no estaban finalizados. Como es el CIR, el Centro de Rehabilitación de Cuadro Venegas, ya está en funcionamiento. Y bueno, como lo habíamos anunciado... ¿Con qué tiene que ver ese Centro de Rehabilitación de Cuadro Venegas? Más o menos, contanos un poquito. Sí, bueno, este Centro de Rehabilitación funciona en el Callejón Las Rosas de Cuadro Venegas. Y bueno, va a brindar prestaciones de salud para realizar rehabilitación y diferentes tratamientos. Está destinado a personas con discapacidad. Y bueno, también es dar una posibilidad de acercar estos espacios necesarios para aquellos que por ahí se encuentran un poco más alejados del punto céntrico. Sí, está bueno eso, ¿no? Hacerlo más federal, ¿no? Exactamente. Lo que se llama la penetración del territorio, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Por años, que también yo formé parte de ese equipo, se realizó mucho relevamiento. Primero, previo a pandemia, bueno, después tuvimos la situación de pandemia, y posterior también retomamos todo lo que fue el relevamiento territorial, casa por casa, callejón por callejón. Lo hicimos con muchas compañeras. Y bueno, fue un estudio, un trabajo que se venía llevando a cabo y quedaba finalizar algunos detalles para poder dar inicio. Y bueno, ya este año lo tenemos en funcionamiento. ¿Y en qué más se están laburando? Me imagino que hay proyectos para lo que viene también. No sé si vas a continuar, pero bueno, uno siempre... Sí, siempre... La política de Estado debería continuar, ¿no? Sí, sí. Las ideas, digamos, de continuar, de sostener y mejorar son constantes, digamos. Creo que es la necesidad constante de... Si uno elige estar en estos lugares, en estos roles, siempre tiene que estar esa premisa de mejorar y pensar. Ahora, prontamente, lo que tenemos, bueno, es el inicio de Colonia, la actividad de Colonia, que volvemos a funcionar en el Cluate. Y bueno, la idea también es llevarla a cabo más tiempo, un poquito más de tiempo, para que puedan disfrutar del verano. ¿Ya cerraron las inscripciones para la Colonia? No, no las hemos cerrado. Nosotros generalmente, en nuestro caso, no las cerramos a las inscripciones. Las permanecemos en constante, digamos, posibilidad. Bien. Si las personas, digamos, cumplen los requisitos, presentan la documentación, en eso sí somos muy exigentes. Bien. Que por ahí, te acercamos la documentación a la Colonia, no mamá, no papá. Primero la lleva a la coordinación, para nosotros también asegurarnos de esa persona que quede registrada en el seguro. Y ya después de eso, puede iniciar la Colonia. Bien. Hay una responsabilidad de seguro y demás, y todo eso es lo que vosotros acabas de decir, ¿no? Sí, sí. Uno por uno, así que una por una también, así que sí. Bien. ¿Y qué requisito? Nada, el certificado de discapacidad y el DNI. Sí, los requisitos son básicos. ¿Son gratuitos? ¿La Colonia es gratuita? Sí, es gratuita, pertenece a nuestro municipio. Y después, lo único que pedimos es una ficha médica, que de hecho no exigimos que la llene un especialista. Simplemente el adulto o la adulta responsable de esta persona que está encripta, la puede llenar. Y bueno, el contrato de sesión de imagen, por si las familias permiten, que podamos compartir fotos en las redes de la coordinación, al cual se pueden abstener, así que no hay problema. Estuvieron entregando, no sé si fue este año o vos, ayúdame, pero venían entregando subsidios así para emprendedores y demás. Sí, hemos entregado muchos subsidios este año, ya van 11 entregados y algunos ya también por salir. Y también hemos acompañado en capacitaciones. Así que también el equipo laboral ha llevado un fuerte trabajo, un arduo trabajo, porque también, digamos, la realidad es compleja, así que es un desafío constante desde todos los aspectos. Y está bueno eso, Natalia, porque, a ver, generar herramientas para la persona que quizás tiene una pensión por discapacidad, pero por ahí sentirse útil, y de hecho pasa, uno lo ve, de hacer otra cosa, de ser emprendedor con otras cosas. Exactamente, sí, brindar esta oportunidad de tener cierta autonomía laboral. Claro. Sí. Creo que, bueno, que impacta en esto que nos dignifica un poco de sentirnos útiles, capaces de poder, y además de poder descubrirnos desde otro lugar, ¿sí? Por ahí el mercado laboral que se nos presenta, sin duda es al cual no podemos acceder por nuestra situación o nuestra condición de salud, pero sí podemos llevar a cabo otra herramienta laboral que nos da autonomía, que nos permite un ingreso, que, bueno, que esto nos lleve, lógicamente, a poder, nada, ser ciudadanos con mayor dignidad. Bien. ¿Y qué tipo de trámites hacen? ¿Dónde queda la oficina? Nuestra oficina queda en Avenida Córdoba y Zapata, justo en la esquina, ahí funciona toda la dirección de Familia, Comunidad y Derechos Humanos, y bueno, ahí funcionamos nosotros. ¿Y qué tipo de trámites hacen ahí? Hacemos, digamos, la certificación del CUT. Estación al teléfono. Sí, no hay problema. Certificación del CUT, que es el certificado único de discapacidad. Hacemos también las obleas, emitimos las obleas, no las emitimos, sino abordamos la primera etapa para que las personas puedan tramitar su oblea de estacionamiento, de libre estacionamiento. Bueno, todo lo que es inscripciones a los programas, acompañamos a las instituciones. Antes tenían un banco de materiales ortopédicos, ¿o sigue estando o no? Contamos con el banco exactamente de elementos ortopédicos que se van sumando. Son andadores, muletas, bastones canadienses, bastones trípodes, sillas de ruedas, de adultos, de infancias, así que sí. ¿Y eso cómo está? ¿Hay mucha demanda con eso? Muchísima demanda, muchísima demanda. Bueno, es una realidad, acceder a veces es difícil, también poder acceder en tiempo y forma a lo que uno, cuando uno lo requiere, también a veces es complejo porque las obras sociales a veces también llevan su curso para poder resolver estas situaciones. Así que la demanda es grande, pero bueno, acompañamos a morir, digamos. ¿Hay mucha gente que se va sumando a partir de siniestros viales? Digo, ¿nuevos discapacitados tienen algún registro y alguna estadística de eso? Nosotros porque todo el tiempo estamos informando sobre siniestros viales, ¿no? Y a veces nos quedamos con el choque y después te llega un diagnóstico, a veces a uno no le sigue el paso a cada uno, pero después te enterás que quedan en silla de ruedas, con una pierna menos y demás. Sí, no tenemos un estudio estadístico, pero sí es notorio, digamos, cuando las personas... Es la discapacidad a partir de un accidente, ¿no? Sí, sí, las personas se acercan a nuestra oficina y manifiestan el motivo de por qué vienen a generar su certificado y a tramitar su certificado de discapacidad y si el porcentaje es alto. personalmente todo el tiempo trato de difundir esta conciencia en cuanto a la movilidad vial en todos los aspectos, desde como peatón, como ciclista, motociclista o automovilista, porque por ahí no medimos las consecuencias, pero uno que lo ve a diario, bueno, realmente creo que es una problemática, sí. Bueno, y por último, y te agradecemos Natalia por venir, la pregunta del millón, estamos viviendo momentos medio complicados desde lo económico, ¿no? Y uno dice, bueno, el famoso recorte, algunos le dicen la motosierra, no sé. ¿Qué novedades tienen ustedes de eso? Porque la gente empieza a preguntarse, ¿me van a quitar servicio? ¿Me van a recortar por acá? ¿Por ahora está todo tranquilo en la Muni? ¿En ese sentido? Sí, desde... Están en transición todavía porque todavía no asume Omar, pero... Sí, a nivel municipal sí estamos tranquilos. Ya a nivel nacional hay ciertas cuestiones que ya las hemos sentido con la nueva asunción de algunas tareas que veníamos abordando, necesarias, y bueno, hoy se han puesto un freno, así que esperemos que pronto puedan, nada, seguir su curso, resolverse, porque bueno, son decisiones nacionales esas, así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, por ahora a la perspectiva. Pero a nivel municipal nos sentimos súper acompañados, así que... Bueno, esperemos que la cosa cambie y que sea para bien. Así es, gracias. Bueno, Natalia, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, buen año, buen fin de año y mejor año. Igualmente. Y felicitaciones por el laburo, hacer muy buen laburo. Bueno.